Música Hola que tal mis pequeños actores Hoy vamos a tener un programa de actividad Y vamos a hacer el hula hula Ultra instinto El hula hula mas grande del mundo Le meti le meti Ok Quien hace mas esto Por mas segundo Abranse para poderlo hacer Quien lo hace por mas segundo Ese se lleva el premio de Veinte mil Veinte mil diamantes No diez mil no Es que diez mil Mil diamantes Ok Mil diamantes al ganador Y si las mujeres no quieren los diamantes Pues se le dan efectivo Ok Vamos a ver quien ganara El hula hula normal lo ganaron los hombres ¡Ganaron! ¡Ganaron! Ok chicos antes de empezar el juego Suscríbete y dale like Y vamos a ver quien se lleva los mil diamantes O el efectivo Quien empieza los hombres o las mujeres ¡Ganaron! Las mujeres empezaron Tranquila Tranquila Las mujeres empezaron ¡Ganaron Pupo! ¡Ganaron Pupo! ¡Ganaron Pupo! ¡Ganaron Pupo! ¡Ganaron Pupo! Ya Sarigüeya va primero Con la hula hula Ultra Instinto Abranse Abranse Acá chicos Acá atrás Comiendo taco y chile Vamos a Sarigüeya ¡Estás listo! ¿Estás listo? ¡El cronómetro! Tranquilo Dame el cronómetro La vez pasada Los hombres se pusieron Muy, muy, muy bravos Porque yo el premio Le di un helado Ahora como Como ya no Anuncié el premio El premio es diamante Ahora siempre es diamante Vamos Pero no pensé que iba a llorar Y yo no iba a ir Venga, venga, venga para atrás Tengo un helado ¿Estás bien? Vamos 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 a ver quién gana esto Vamos ¿Estás listo? Sí Vamos A la cuenta de uno Los segundos corren En tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Gó! Cesarigüeya Cesarigüeya Lentito Cesarigüeya Ese nadie lo tomó Nadie Ese es Cesarigüeya Cesarigüeya Tiene el toque loco Por él Ganaron la vez pasada Y esta vez No siquiera atrás Parece que va a triunfar Su propio récord Va a 17 segundos 18 No sabemos Cesarigüeya Mira con las manitos arriba Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera ¿Cómo va eso? Sari no lo puede hacer No Ya tocó piso Corte Hizo 33 Con uno que se va a 33 segundos Pasó su récord 33 Ok Las mujeres Vengan Las mujeres se respetan Se valoran Las mujeres se valoran Se respetan Vamos Vale Vamos Tú puedes A la cuenta de Vamos a ver Valerich Tienes que ganar Esta vez Yo a los hombres Ya les dije Quiero que ganen ustedes Pero ustedes no ayudan Ábranse Ábranse A la cuenta de Uno Uno Dos Dos Tres Go Pio renacido Pio Pio renacido Pio renacido Pio renacido Ese es el ritmo Ese es el ritmo Pio renacido Pio renacido Pio renacido Pio renacido Pio 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 Lo tienen Lo tienen Valerich Lo tienen Parece que es la primera victoria Que van a tener las mujeres Con ese ritmo que llevan las mujeres Vamos a ver Van 32 segundos 33 Acá va a pasar Sigue Sigue Porque el rincón puede seguir Oh Mira la cara de los hombres Como le cambió Vamos a ver Pio 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 Vamos a ver 49 50 Vamos Oh Se va a quedar ahí Venalo Las mujeres se respetan Se valoran Parece que por fin van a tener la victoria Aunque todavía tenemos un guerrero que es magacho 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 la puede hacer mal Mira cuánto tiempo lleva Miren 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 Que sabroso Tranquilo Vamos a ver que parece que si toca el piso para No me toco Me toco Me toco Peditos No tocan PWho Va 1 minuto 25 Este la ve Hoy el otro instinto No lo puedo creer Dejo botado a Sarigüey Que no lo toques ¡Ruli, ándate! ¡Dale, Ruli, dale! ¡Qué chévere! ¡Vamos! ¡Viene Ruli a la cuenta de uno! ¡One, two, three, go! ¡Vamos, los hombres se respetan, los hombres se valoran! ¡Mira ese movimiento de cadera de Ruli! ¡No déjate ir! ¡Sigue ese movimiento de cadera de Ruli! ¿Qué le estoy ayudando si el más tiene que hacer? ¡No déjate ir! ¡Que que no lo ha ganado! ¡18 segundos! ¡Siguiente hombre, siguiente! ¡Siguiente mujer, siguiente mujer! ¡Uy, hizo un minuto! ¿Cuánto hiciste tú? ¡Un minuto 35! ¡Un minuto 35, pero bueno! ¡34 creo que fue! ¡Pero igual, hasta ahora van las líderes! ¡Bueno, ya ahí en la pantalla está! ¡No podemos! ¡Vamos a ver las siguientes mujeres! ¡Dana! ¡Estos más grandes que yo! ¡A la cuenta de uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí va Pucu! ¡Aquí va Pucu! ¡Aquí va Pucu! ¡8 segundos! ¡6 segundos! ¡Aquí va Pucu! ¡Aquí va Pucu! ¡Dale, quién va, de los hombres! ¡Mable Pucu! Viene Pucco, viene Pucco, le van a hacer barra a Pucco para que pierda a la cuenta de 1, 2, 3 No, tranquilo Pucco, se va a repetir, tranquilo Pucco Muévelo, muévelo, cómo lo hace, mamá Vamos Pucco, a la cuenta de 1, 2, dale Pucco Cuidado con la piernita, de nuevo se te doblan, vamos A la cuenta de 1, 2, 3, go ¡Qué pierda, qué pierda, qué pierda! 4 segundos Pucco, tranquilo Pucco, tranquilo que pensabas hacer un minuto Respira, 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 que si es el juego, tranquilo, respira Esta es la cara de a punto de llorar Tranquilo Pucco, que es un juego Pucco No, 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 le salió una lágrima, está respirando fuerte Pucco Ya Pucco, vente, siguiente, dale ratoncita a la cuenta de 1, 2, 3, go ¡Qué pierda, qué pierda, qué pierda! Buen ratoncita Vamos a bailar como Pucco Vamos, vamos Siguiente, hombre Mane, Mane Mane, Mane 1, Mane 1, 2, 3, go ¡Qué pierda, qué pierda! ¡Ah! ¿Por qué te detienen? Que si va a ir ahí para abajo ¡Chilenita! 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 Te va a chilenita, porque ya son dos hombres, pues No, ¿qué? Va a ir un último ¡Anda, ya le toca a Chilenita! No, pero de ahí nosotros hacemos un último Y Magacho Yo voy el último, pues Ya, va a chilenita ahorita ¿Por qué? Si va a chilenita ¡No, Magacha! ¡No, Magacha! Magacha, Magacha, ven Ahí va, ahí va, ahí va, este... Ahí va el otro hombre, vamos Magacha Magacha, haz que no te confíes en el minuto de ella Que Magacho puede pasarlo O Chile Walker lo vi bien No te confíes A la cuenta de 1, Magacha 1, 2, 3, go ¡Qué pierda, qué pierda, qué pierda, qué pierda! ¡En serio, loco! Tiene que hacerlo así ¡En serio, Magacha! ¡Está quemado que molestaba! Déjame decirle algo a Chile Vamos, 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 Chile Walker ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué piensas que con tus secretos? ¡No, no, no! ¡Vamos a saber, Chile Walker! ¡Recuerda que el premio es diamantes esta vez! ¡Diamantes! ¡Esta vez ya lo anuncié! ¡Vamos! ¡A la cuenta de 1, Chile Walker! ¡1, 2, 3, go! ¡A 4 minutos, mi! ¡3, go! ¡Que gane, que gane! ¡Que gane! ¡Que gane! Yo no sé, pero yo veo a los hombres confiados como que Magacho se va a salvar la batuta ¡Vamos a ver! ¡Angelina, venga! ¡No! ¡Esto vale último! ¡Magacho vale último! ¡Magacho vale último! ¡Llora menos, juega más! ¡Llora menos, juega más! ¡Ya, esa es la plena! ¡Díganle todos! ¡Llora menos, juega más! ¡Juera más! ¡Adáptate! ¡Adáptate! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Si allá es! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Cállate! ¡Y según tú sabes más que todo! ¡Vamos! ¡Angelina! ¡Vamos! ¡Angelina! ¡A la cuenta de uno! ¡Dale a Angelina! ¡No te confíes en el minuto y pico que hizo ella! ¡Yo no me confío! ¡Alto de silencio! ¡Vagacho y Andina! ¡Alto! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Magacho! ¡Yo digo que magacho va a dar guerra en esta guerra! ¡No, eres también ganado! ¡Llora la 這個! ¡Vamos a ver! ¡Les�� la que odio! ¡Vamos a ver! ¡Qué situations! ¡Mueve lo mueve lo que no vamos a meter! así es el truco, vamos a ver van 33 segundos Angelina puedes pasarla Valeriche como son del mismo equipo ganan ustedes pero falta Magacho Magacho si lo hace es medio arrojado es que ando conmigo van 53 segundos Angelina no pues no hagas eso eso está grande y no está en oferta yo en la casa tengo la receta para todas esas malas que quieran la dieta ya llegó la hora de moverlo ya tengo la práctica para hacerlo ya llegó la hora de moverlo ya tengo la práctica para hacerlo muévelo, muévelo que sabroso muévelo, muévelo, como lo haces ven a bailar ven a gozar muévelo, 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 muévelo entonces que me baile y comience el bailoteo vamos, vamos, vamos anduqueo minuto 35 8 minutos 35 segundos Angelina se le metió el diablo se le metió el diablo ok, ok recordemos que Angelina hizo 8 minutos 35 segundos Magacho es el último de los hombres la última esperanza vamos a ver cuántos hace por los mil diamantes los mil diamantes por los mil diamantes entonces lo que sea tanto así que te enojaste la vez pasada porque te dio un helado y no los diamantes miren hula hula ya dañaste otro hula hula hoy ser y huella vamos a la cuenta de ábranse, ábranse vamos chicos al frente me agacho la cámara vamos mañana que te vas a comprar con los mil diamantes primero hay que ganar primero hay que ganar primero hay que ganar vamos a ver a la cuenta de 1 1 2 2 3 go viene magacho recordemos que tiene que superar 8 minutos 25 segundos magacho tiene que concentrarse magacho es un buen oponente magacho no se deja peor si se tratan de diamantes 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 7 9 9 10 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 20 15 18 19 20 19 19 20 20 20 21 20 21 21